Indudablemente, el asunto más importante de la semana ha sido la reunión del Presidente de la República con los familiares de los jóvenes que fueron desaparecidos en Iguala. De eso ya pronto se cumplirá el año exacto y las cosas no solamente no se han resuelto, sino que se han complicado. Por una parte, hay una tendencia de un grupo de desestimar y descalificar lo que la Procuraduría General de la República ha hecho. También hay señalamientos de las deficiencias que ha tenido esa investigación, deficiencias que no anulan el hecho real, el hecho contundente que estos jóvenes hace un año no se sabe de ellos. Algunos hablan de su muerte, otros tienen la esperanza de su vida, pero en una reunión como la que se tuvo este jueves, pues simplemente hay algo sobre lo cual no podemos pasar por alto. De nada sirven los diálogos cuando cada quien llega con una idea firme, preconcebida, inamovible. Ha habido voces especializadas que dicen, no podemos darle un uso político a esta desgracia. Sin embargo, el uso político ha sido frecuente, ha sido incesante. Hemos visto tomas de carreteras, hemos visto vandalismo en Chilpancingo y en otros lugares de Guerrero, hemos visto sabotajes electorales y hemos visto una extensión del conflicto hacia terrenos que nada tiene que ver ni con su origen ni con su solución. ¿Cuál es la única solución posible en este caso? ¿Qué es lo que se quiere? ¿A dónde hay que llegar? Pues solamente habría que llegar a un punto y ese punto cabe todo en una sola palabra. La verdad. Y después de la verdad, ¿qué? La justicia. Y después de la justicia, ¿qué? La reparación. Y después de la reparación, ¿qué? La garantía de que esto nunca se va a repetir. A重要 de que esto nunca se va a repetir. ¡A seize, a lại. Apit Publicis